Pues nos dio como resultado que los jóvenes tienen 46.2 por ciento de tasa de colocación, es decir, logran con ello la posibilidad de conseguir un trabajo una vez participando en el programa. Esto es el doble de la tasa de lo cual normalmente tienen los jóvenes como posibilidad de encontrar un trabajo, en ese sentido el programa potencia estas capacidades. Y bueno, en el caso particular del año 2022, ¿qué es lo que tenemos para el próximo año? De entrada la meta de vincular a cerca de 340 mil jóvenes para, por supuesto, que tengan la posibilidad de capacitarse dentro del programa y recibir mes con mes una beca por el equivalente del salario mínimo hasta por un año y el presupuesto aprobado para esto es de 21 mil 600 millones de pesos.